¿Cómo fue tu cambio? O sea, ¿cómo fue tu primer día de cambiar de terapeuta respiratorio? Y llegaste aquí directamente como jefe de servicio, ¿no? O sea, cuéntame, ¿cómo fue tu primer día? ¿Cómo lo viviste? ¿Estabas nervioso? Yo sé que fue largo el proceso, no fue así como de allá, vete para allá. Porque yo estuve presente en gran parte de tu transición, pero pues tú lo viviste, o sea, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Pues una mezcla de emociones, ¿no? Porque yo quiero mucho Belisario, ¿no? Es como mi segunda casa, ¿no? De hecho, fue difícil esa parte separarme, el apego hacia las situaciones, a la gente que te conoce, o sea, ya la ruta hasta del camino. Sí, tu carro ya sabía para dónde ir y de repente. Claro, y entonces ya de repente así como que te cambias tu zona de confort, es difícil, ¿no? A una diferente zona, un poquito más lejana, la seguridad también influye demasiado. Sí. Y llegar a un lugar que no conoces a nadie, es complicado, ¿no? O sea, porque cada hospital tiene una forma de trabajar, ¿no? Y pues en Belisario todo el mundo me conocía, ¿no? Entonces ya sabían cómo trabajaba y todo. Pues ya tienes un estatus, ¿no? Dentro de la institución. Y llegar a una nueva, o sea, es complicado porque no te ubican, o sea, tienes que adaptarte a la forma de trabajo, ¿no? Obviamente jamás dejando a un lado tus fideales, ¿no? Sí. Y eso es lo que no ha funcionado y jamás lo voy a dejar. Sí. Esa fue la situación, ¿no? O sea, el apego a la institución que tanto quise, ¿no? Y quiero. Y que te abrieras puertas también. Ajá. Y justamente ayer que fue el día del tributar. Ayer, cierto. Ayer fue el día. Me invitaron, el jefe de servicio a la ceremonia, me dieron un reconocimiento y todo. Ah, ¿sí? Órale. Ajá. Entonces está padre, ¿no? Porque sé que es un lugar que yo puedo regresar y me reciben con las puertas abiertas, ¿no? Ok. Pero la transición, o sea, o sea, llegar aquí, tú lo ves esto ya muy equipado. Ajá. Pero esto lo habían ocupado para un área COVID cuando empezó la pandemia y estaba todo vacío. Ok. Entonces, literal, tuve que supervisar todas las máquinas, tuve que checar las que estuvieran bien funcionales, o sea, pasar todos los de mantenimiento que traen las máquinas, o sea, estarlos supervisando, que las armaran bien, correctamente. Órale. O sea, fue un cambio distinto, ¿no? Porque no llegué y aquí ya estaba todo padrísimo. Sí, ya tienen las llaves, ¿no? Ajá. Era un relajo de papelerías, el servicio estaba muy sucio, o sea, fueron dos meses de inicio complicados en cuestión de todo el equipamiento del hospital. Recibir equipo, o sea, corroborar que lo que viene en la lista estén físicamente, ¿no? Ok. Porque esa es otra parte que desconocemos, ¿no? Sí, nada. Pero bueno, conforme van pasando el tiempo, pues es la experiencia que te va dando esto, ¿no? Pero bueno, fue un cambio bonito, pero muy, este... Pues como de sopetón, supongo, ¿no? Así de, pum, ya eres otro y adáptate a los nuevos avivamientos. Sí, a los nuevos cambios, ¿no? Y a la forma de trabajar de esta institución, que es casi igual, pero obviamente tienes que adaptarte a ciertas situaciones de la forma de trabajo de aquí, del hospital. Pero además, bueno, tú tienes la maestría, ¿no? De... ¿cómo se llama? Dirección de organizaciones en salud. O sea, también te quedó perfecto, o sea, de alguna manera ya sabías, pues de forma breve, cómo se maneja una institución. Con tu experiencia y con la maestría, pues fue como para complementar y prácticamente te quedó perfecto este puesto, güey. Digo, al final de cuentas, tu trabajo lo ha reflejado y administrar algo así, o sea, creo que para cualquier persona, aunque no seas fisio, el que te digan, vas a ser el jefe del servicio encargado. Suena bonito, ¿no? Pero pues tú una vez me dijiste que no hay que casarse como con los puestos, porque es padre y todo y es cansado, pero al final es rotación. O sea, ni eres más que otros, ni menos que otros, simplemente estás como encargado de un área por un tiempo. Y sí te hace tal vez tener un poquito más de jerarquía probablemente, pero al final no es como... o sea, no es el tope, ¿no? O sea, digo, no sé cuáles sean como tus objetivos a largo plazo, pero no creo que sea quedarte jefe para siempre, porque, digo, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Y muchas veces las personas se casan como con esos puestos, ¿no? De yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el capitán del equipo o lo que sea. Y eso pues también está padre, pero no es como... bueno, al menos yo creo que no es como lo ideal, ¿no? O sea, lo mejor es la atención, el trabajo, que te digan jefe, que te digan encargado. Yo creo que eso no va tanto por ahí. En el caso tuyo, cambiaste de ser terapeuta respiratorio, de llegar prácticamente a un horario fijo, hacer tu trabajo sin pensar tal vez en productividad, en problemas administrativos. Y llegaste aquí y es como de, a ver, no solamente estoy fisioterapeuta, sino que tengo que coordinar a mis alumnos que tienes, a la gente que trabaja contigo, a ver lo de la... ¿cómo se llama? La organización. La organización. O sea, todo eso ya te sacó de, de la rutina tal vez de entrar de siete a tres o cuatro. Llegar, ver pacientes y vamos. Ajá, y aquí es como de ver pacientes, pero tienes que ver que la maquillada nos sirve, también decías de una que se descompuso, que las compresas se echaban a perder. O sea, todo eso pues realmente no lo aprendemos hasta que estamos en un trabajo como este. Tus alumnos, eres docente de la UNAM, ¿no? Ajá. ¿Das qué? ¿Geriatría? Práctica clínica en geriatría. Bueno, en teoría deberías de tener pasantes físicos, ¿no? Ajá. En teoría, pero ahorita pues no tienes. Tuviste un tiempo, ¿no? En el revisario, me acuerdo. Como que unos meses nada más. Tres meses y después empezó la pandemia. Bueno, en ese proceso de tener tus pasantes, ¿cuáles eran tus filtros? O sea, ¿cómo funcionaba? Te llegaban un grupo de pacientes y tú los tenías que, pacientes de alumnos, tú tenías que hacer como un examen para ver quién se quedaba, o ya te mandaban esos y con esos te quedabas, o ¿cómo es eso? No, normalmente, dentro de la UNAM ya tienen sus rotaciones, ¿no? Ok. Específicas. La UNAM, el último año, es un área de profundización. Son los alumnos que se quieren como especializar, por así llamarlo, a distintas áreas de rehabilitación, ¿no? Dentro de ellas está la rehabilitación geriátrica. Y este... Y por el hospital y la población que atendemos, mucha población geriátrica, entonces nos enfocamos en esa área y en ese aspecto, ¿no? Entonces, normalmente, los alumnos que yo recibía eran alumnos que habían rotado en el hospital central militar, si no mal recuerdo. Entonces, ya tienen... Son grupos ya predestinados al área, ¿no? Yo no los escojo, a menos que sean pasantes. Obviamente, para ser pasantes deben de cumplir con cierto perfil, tanto como de académico, sus calificaciones, exámenes y todo eso, para poder ingresar a tomar servicio, ¿no? Entonces, pero con los estudiantes que son de cuarto año y hasta el momento los sigo teniendo, este... Ya, o sea, te dicen, estos son tus estudiantes y con ellos trabajas todo el semestre, prácticamente. Semestre porque, te digo, están medio año aquí y el otro medio año se van a rotar a la otra institución. Ok. Y ya entonces ellos prácticamente te das clase y además ellos tienen que aprender a adaptarse como a la forma en la que tú trabajas, ¿no? Y ya depende mucho de ellos. O sea, tienen que adaptar tal vez tu forma de trabajo, pero tienen que agarrar a ellos como su propio juicio, ¿no? Sí. Nos tocó también a nosotros ver nuestros encargados en las clínicas donde fuimos y aunque tal vez no coincidíamos tal vez con sus tratamientos, de alguna forma te ayuda para que crees tu propio juicio, ¿no? Y puedas trabajar de manera independiente. Sí, fíjate que cuando entré como maestro, yo jamás imaginé ser maestro, no sé si te acuerdas que siempre yo decía en la escuela, ¿no? No es que voy a ser maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y es una labor muy noble y muy satisfactoria para mí, ¿no? Aprendiendo en diplomados o cursos que da la institución, aprendes a ver la docencia de distinta forma, ¿no? Entonces, tú cuando entras al aula, muchas veces piensas que tú eres el que vas a aprender como alumno, pero no en realidad, ¿no? O sea, si eres un buen docente, buen docente entre comillas porque jamás vas a ser el mejor, ¿no? Siempre va a haber alguien mejor. El conocimiento, como en todas las áreas y todos los aspectos, es infinito, ¿no? Entonces, que tú domines y controles todo el conocimiento, pues es imposible, ¿no? Y digo, yo apenas estoy muy verde en esa situación, ya voy para dos años. Dos años. Dos años y me siento, pues todavía como principiante, pero bueno, no como un inicio. Sí. Entonces, cuando entras al aula, no nada más el que aprendes al alumno, sino también el que aprendes tú, ¿no? ¿Por qué? Porque es repasar temas que al igual al momento ya no te acordabas, ¿no? Entonces, tienes que estarte preparando, leyendo continuamente para tus clases y obviamente los temas que se van a exponer en las clases, pues tengas el control de ellos, ¿no? Y así mismo, hay muchos alumnos que son extraordinarios, con mucho conocimiento y aportan a la clase, cosas que al igual tú no recordabas o no sabías literal. Sí, sí. Entonces, es como yo les digo a mis estudiantes, aquí no nada más ustedes van a aprender, también yo voy a aprender, ¿no? Y tener esa mente abierta, ¿no? Porque muchas veces como recomendación para quien quiera ser profesor o estar en ese... Como dices, los egos, ¿no? El maestro, el jefe. Yo lo sé todo, ¿no? Hay que bajarle dos tantos al ego, ¿no? Porque es complicado, es complicado. Porque de repente te hace perder el piso. El piso. Y te ciega, ¿no? Entonces, centrarnos, aprender, todos los días estás aprendiendo. Todos los días aprendes, aprendes, aprendes. Entonces, al momento que tú eres maestro, no nada más vas a enseñar, sino también vas a aprender. Hay mucha gente extraordinaria allá afuera, ¿no? Sí. Y es bueno eso que mencionas, ¿no? Lo del jefe y transición. Pues son objetivos que te vas fijando, ¿no? Como metas. Digo, tú me conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, dices... Se dice fácil, ¿no? Del cambio del puesto que tenía anteriormente ahorita, ¿no? Pero en realidad fueron muchos años de trabajo, ¿no? De exponer proyectos, de exponer ideas. De buscarlo. De buscar, o sea, estar ahí, ahí. Y no fue cosa de un mes, mucho menos. Fueron de años. Sí, sí, me acuerdo. Y pues también lo de ser maestro, pues igual. Es de tiempo, ¿no? Sí, y creo que también esa parte de... A veces nos da como pena o miedo de ir a una clínica. O sea, pedir trabajo, ¿no? O a pedir ser pasante o lo que sea. Porque tenemos tal vez como la inseguridad de que nos van a decir que no. Y, bueno, te pueden decir que no en 10 lugares, pero uno o dos te van a decir, ah, bueno, a ver, ven, pásale, a ver qué traes, qué tienes. Te van a dar la oportunidad. Me pasó con lo de Alemania. Cuando fui, yo pues buscaba, aparte de la clínica que fui, buscaba como clínicas a dónde asistir. Y de las que mandé, ninguna me contestó más que esa, que era como la que tenía como un contacto. Pero dije, no pasa nada, si mando mi correo y a lo mejor nadie lo ve, bueno, no pasa nada. Pero al final es estar buscando. Cuando entré yo a una clínica después de salir de la universidad, estuve nada más dos meses como pasante. Bueno, como si fuera un terapeuta sin sueldo, nada más como para aprender. Pero en las demás me pedían, es que si vas a entrar, debes tener título. Y yo, bueno, pues no tengo. O sea, buscar la forma de tener algo, aunque te digan que no y que no va a haber alguien que te va a decir, que si va a haber alguien que va a decir, ah, mira, este chavo le está echando ganas o este chavo trae cosas. O sea, el buscar, el picar piedra, como se dice, al final te va a recompensar. Y luego ya no vas a buscar, ya más bien te van a buscar para hacer cosas. Y eso luego pasa un poco que se desespera, ¿no? De que terminan la universidad y no encuentran dónde. Pues bueno, a lo mejor no vas a llegar directamente de jefe o vas a entrar a un hospital. A lo mejor tienes que trabajar en otros lugares tantito. Y probablemente después, si te esmeras y te esfuerzas, seguramente te va a llegar algo mucho mejor.